Hola, queridos youtubers. Besos y abrazos a todos mis youtubers, a toda mi comunidad, en todos los países que me ven, en todos los países de Latinoamérica. Besos a Panamá, besos a las islas, a la República Dominicana, besos a México, besos y abrazos a Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, Paraguay, Uruguay, etc. Toda mi comunidad linda de latinoamericanos, a Nicaragua, a los nicaragüenses, a los guatemaltecos, a los hondureños, a toda mi comunidad de youtubers, les mando muchos besos y abrazos. Bueno, aquí todavía no he instalado mi nueva cuenta. Como les dije, estoy suspendida o me cancelaron mi cuenta, pero algunos videos se ven, y eso sí, algunos videos se ven en el YouTube. Este, aquí rápido, ya yo me voy a trabajar, son las 3 y 13, 3 y 13, ya 3 y 14 de la tarde, aquí en Nueva York. Yo tengo una información ahora mismo, mira, aquí estoy con una vela y un pedacito de canela. Aquí, mira, este es muy bueno prenderlo, la canela. Es bueno, como decir, como incienso, prenderla también. Siempre prendo una velita antes de irme al trabajo, tengo que prender una velita, hacer alguna, algo, una oración, etc. Este, miren, así se prende la canela, los palitos de canela, miren. Bueno, he decidido que voy a tirar unas cartas a la Antártida. Se ha perdido, vi una información por ahí, yo no estoy viendo noticias porque estoy trabajando tanto. Imagínense que llego tardísimo del trabajo porque trabajo hasta casi las una y media de la mañana. Estoy trabajando porque estos son los días, diciembre, los días que uno más trabaja aquí en los Estados Unidos, por decir, siempre trabajamos, estamos trabajando, pero son los meses más ocupados aquí y hay que aprovecharlos. Siempre me gusta trabajar en las navidades. En otros países, como en mi país, en los tiempos que yo vivía allá, siempre teníamos diciembre desde creo que el 12 o el 15, teníamos hasta el año que viene, hasta el año entrante, hasta enero teníamos vacaciones. Pues no, aquí es al revés, aquí yo trabajo más. Mi mes que yo trabajo más, los meses empiezan desde septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y enero también, por supuesto, todos los meses son importantes para trabajar y muy lindos para trabajar, para el que le gusta trabajar, ¿no? Y progresar y, y bueno, así soy yo, me gusta, pero el mes que yo me encanta y me divierto trabajando es el mes de diciembre, créanlo o no. Claro que no, aquí trabajamos el 24 y el 31, pero salimos un poquito más temprano, pero después tenemos el primero, lo tengo el libre. Y esta vez voy a tener primero el 1, el 2 y el fin de semana libre para empezar en enero fresquita a trabajar. Me encanta, me encanta estar trabajando, se los digo. No trabajo con cartas, no trabajo con lo esotérico, les dije. Si quisiera, lo hiciera, como muchos que salen ahí en el YouTube, pero no, no, lo he, no he tenido el permiso, porque para esto también se necesita un permiso del universo. Y como vieron, me cortaron mi canal y ahora tengo menos acceso con mi comunidad y con mi YouTube, entonces imagínense. Bueno, se ha perdido aquí al grano, rápido, se ha perdido un avión Hércules de Chile. Apenas vi esa noticia antes de ayer y me acuerdo que se perdió también un submarino argentino y muy casualmente de las fuerzas militares, de las fuerzas, el avión de la Fuerza Aérea Militar, el submarino que se perdió creo que fue el año pasado o antepasado, era argentino también de militares. Pero aquí el del avión de Chile cargaba también algunas personas que eran civiles y en total creo que eran 38 personas. Bueno, vamos a ver qué pasó allá en la Antártida. Este avión sale de Chile y pierde el contacto, no hace contacto. Eso está muy raro con toda la tecnología que tenemos hoy en día. Se puede saber ya cuándo y en dónde a través del satélite, de los GPS y de la computadora se puede saber dónde la ubicación, si se cayó el avión o si se perdió o lo que sea o si está hasta debajo del mar. Bueno, aquí yo voy a preguntar rápido, mire. Rápido pregunté. Mire lo que sale aquí. Esta carta. ¿Qué quiere decir esta carta? Esta es del diablo, la carta del diablo. Aquí hay mano negra, aquí hay mano oscura en esta pérdida de este avión Hércules. Y esto es de un gobierno, de gobiernos que están asociados con nada más y con nada menos con el comunismo. Les dije, hay bases rusas en Venezuela. Eso no tiene que ver porque la Antártida queda a otro a otro punto donde no tiene nada que ver los otros países como Venezuela de Sudamérica. Más sin embargo, Rusia sí tiene que ver con el Antártida. Tengo entendido. Tengo que averiguarlo. No soy experta. Le estoy tirando solo las cartas para ver qué es lo que pasó. Aquí está un caballero de basto. Esto es fuego. El basto quiere decir fuego. Y el caballero, mira aquí sale. Estos fueron otros militares que hicieron caer este avión. Ahí los dejo. Aquí los dejo, pero vienen. Déjenme tirar otras dos. No puedo tirar tantas porque para esto tengo que tener, no tengo que tener mucha información, pero ahí se ve claramente que fue provocado. Este es una desaparición de un avión Hércules provocado. A mí, a mis cartas, mis cartas dicen eso. Pronto vendré con el péndulo para, eh. Igualmente les digo, yo les digo así de claro, está pasando lo de Jenny Rivera. Yo una vez quise hablar de Jenny Rivera, pero como no me gusta hablar de los artistas, no hice ese programa. Yo ya sabía que Jenny Rivera, ella fue atentada, su vida fue, eh, un atentado, o sea, su muerte, perdón, su muerte. Ella en vida tuvo, tuvo, eh, muchas amenazas, sí, y eso lo sabía todo el mundo antes que salga del programa, un programa que salió por ahí de ella, de una grabación que dejó. Eh, la muerte de ella estaba anunciada. ¿Por qué? Porque ya se lo habían dicho a ella misma, ya le estaba amenazada. Y esto que pasó de que el avión se cayó, eso fue un atentado en contra de ella, de los, eh, de, de gente pesada en México. Digo yo, ¿cómo en México matan un artista? Pero ¿por qué no matan a los políticos? ¿Por qué no matan? Evo Morales se fue porque él quiere regresar a Bolivia. Mire, entonces de la mano de Cuba y de Venezuela, por eso se fue a Cuba, porque México no le estaba dando casi apoyo en ese particular para que volviera a Bolivia. Más sin embargo, él no es amigo de él. Se fue a Cuba, donde está la cúpula del comunismo, para buscar ayuda y soporte para otra vez ir a Bolivia. Entonces por ahí me dicen en un video que ¿por qué tú le deseas la muerte? Yo no le deseo la muerte a nadie, la muerte nada más la vida y la muerte la da Dios. Eh, pero que por ahí yo digo en un, en un video de Bolivia que Evo Morales y esta gente que son asesinas, que son dictadores, no merecen que le den oportunidades. Porque mira lo que va a hacer, quiere meterse otra vez a la brava a Bolivia. Para que ustedes vean cómo es el comunismo. A la brava se quiere meter a Bolivia, se va a Cuba ahora y quiere meterse a Bolivia. Entonces yo digo mexicano, si ustedes, eh, no todos los mexicanos son malos, pero si hay esa parte de que atentan contra la vida de un artista, contra una persona que le está dando entretenimiento a ustedes, que los está haciendo reír, que los está haciendo bailar, ¿por qué no se van en contra de la vida de, por ejemplo, de los políticos? Como Peña Nieto, como otros más que, que están ahí, que son bien corruptos, que no se los nombra porque yo no soy de México. Como uno que fue presidente, Salinas de Cortárez. ¿Por qué no se van en contra de eso? Digo yo, ¿ah? Pues yo no soy mexicana, pero yo se los digo. ¿Por qué no son tan hombrecitos? Para atentar, atentar contra la vida de una mujer, acaban con la vida de una mujer, de una cantante, madre de familia, y no, y que, eh, eh, no es que era buenísima, pero ella es un ser humano. ¿Y por qué no acaban con la vida de una piltrafa? Como decía, ya tenían Evo Morales. ¿Por qué no hicieron nada contra él? ¿Por qué no hacen nada contra Peña Nieto? Entonces, porque son cobardes los que asesinan a los artistas en México. Son unos cobardes y los que asesinan a cualquiera por allá, por, por arte, por, por lo que sea, por, por deporte, por decir así. Que no asesinan. Yo los reto a ustedes si me ven. A los malos, a los más malos. ¿Por qué? Mira que tengo una vela. Ahorita van a querer que me van a venir a buscar aquí a los Estados Unidos a mí porque estoy diciendo esto. Asesinen a los que tienen que asesinar. Si son tan machitos. Mira. Aquí sale tres cartas más. Aquí sale que muy claro, yo siempre le he dicho que los gobiernos están asociando cada vez más con China y con el comunismo. Están asociando y vendiendo sus patrias, partes de sus territorios. Están haciendo los intercambios con otros países comunistas y más que todos los de Latinoamérica. Aquí se ven intercambios. Y y hay chantajes. Donde existen chantajes. Donde ellos celebran los negocios. Como en México que se están celebrando negocios ahorita con China. Ellos se han, ellos se han unido ahorita. Se van a unir China y México. Pronto verán allá en México muchos chinitos y rusos también. Yo se los digo ruso. Pero ¿por qué? Porque México le está dando, cediendo parte de México. No parte de territorio, parte de sus recursos minerales como lo hizo Venezuela. Le va a dar paso y entrada a esta gente. ¿Me entiende? Entonces ellos hacen sus compromisos, sus compromisos, no sus asociaciones con estos países comunistas como Rusia y la China. Después esta gente, después esta gente nada más y nada menos, le dice, así como pasa con los carteles. Ustedes le da una prueba de lo que ellos pueden hacer en contra del país. Si después se van para atrás con la decisión que han tomado, se echan para atrás. Entonces de la prueba a un botón. Chile, ahí existe un problema ahorita, muchos problemas con el gobierno. Aunque es un gobierno que no es comunista y no es socialista, existe un problema. Argentina también tiene sus problemas que son muy secretos. O sea, tiene problemas económicos, pero también tiene problemas internamente en el gobierno y con los presidentes, con esos convenios que hacen con otros países que son poderosos y comunistas como China y Rusia. Y que ya Rusia tiene base en Venezuela, les digo. Y no solo eso, sino que Rusia está por todas partes del mundo. Como decir, su army está en toda parte piloteando todo el aire, todas las costas, todo el mar. China también a su vez tiene toda Asia controlada. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que esto es nada más y nada menos. No para Chile, nada más para Sudamérica. Esto es como mira lo que le pasó a tu avión Hércules. Pero este es un mensaje directamente para el gobierno, no para los ciudadanos. Es un mensaje, mira que ustedes no lo saben. Esto es secreto sumarial. Este es un mensaje para los, este es un mensaje nada más y nada menos para directamente para los presidentes. Mira lo que le puede pasar a un avión tuyo del army y del gobierno y de cualquier gobierno de, 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 de Sudamérica, de Latinoamérica, si no, si no haces este contrato con nosotros o si no cumples este pacto con nosotros. Bueno, aquí los dejo. Eso es todo lo que les tengo que decir. Saco otra, aquí le digo, asociaciones, el bien y el mal. Sí, aquí está el dos de espada. Lo bueno, lo malo, pero es lo malo. El están en tres y dos todos los presidentes y les digo una cosa aquí de primicia. Hay presidentes que son, la mayoría son títeres y están amenazados y no están amenazados nada con gente de internamente de su país, sino que están amenazados por Rusia, por Putin y están amenazados por los chinos y están amenazados por otra gente también. A su vez, Donald Trump también está amenazado y su familia. Y bueno, y aquí los dejo todos. Un beso y abrazo. Me encanta hablar de la política. Me encanta echarle la carta a los políticos, a los actores que son grandes estrellas también. Y como le dije, no hable nunca de Jenny Rivera, pero ya yo sabía. Jenny Rivera la mataron, la mataron. Está muerta, sí, y la mataron. Y esa era una muerte anunciada que ella estaba amenazada, pero sí ella, ella la mató. La mataron gente, la mandaron a matar ella. Así de fácil. Bueno, los quiero mucho. Besos y abrazos. Después estaremos hablando. Bye. Chao.